Durante mucho tiempo has estado intentando perder peso o perder grasa pero no lo consigues porque tienes el metabolismo ralentizado o como comúnmente se dice el metabolismo lento ¿Quieres saber cómo solucionarlo? Pues quédate en este video Antes de empezar quisiera que me... Maldito Max que te parás cayendo en todos los videos Considero que he estado haciendo muchos videos acerca de perder grasa Así que antes de empezar con este video quisiera que por favor me escribas en los comentarios si es que quisieras que empiece a subir videos más relacionados con el aumento de masa muscular Así que bueno, comencemos con el video Muchísimas personas, incluyéndome yo hasta hace algunos años nos quejábamos o se quejan de que tienen el metabolismo lento y de que eso es lo que les impide conseguir sus resultados a nivel estético ¿Pero esto realmente es cierto? Pues no Y aquí voy a hablar acerca de dos engaños El primero y el más importante es el de los famosos batidos o recetas como el jugo de un limón con agua en ayunas para supuestamente acelerar el metabolismo o jugos a base de verduras que sirven para aumentar también el metabolismo o en fin, diversas recetas o soluciones mágicas Pues no, esto no funciona en lo absoluto Ya que aumentar el metabolismo como tal no es posible Pero espera, espera, espera No te vayas, ya que tengo una gran solución para ti más adelante Pero bueno, te sigo explicando acerca de este tema para que entiendas un poquito El metabolismo de todos es similar en relación al tamaño de nuestro cuerpo Es decir, todas las personas en promedio, salvo excepciones como para todo hay excepciones Entonces gastamos o necesitamos la misma cantidad de calorías para mantener nuestro cuerpo funcionando o nuestros sistemas funcionando de una manera correcta Es decir, para cuestiones que a nosotros nos parecen tan simples como pueden ser simplemente respirar, mantenernos en pie, etc. Todo esto genera en nuestro cuerpo una demanda energética y la energía que usa nuestro cuerpo son las calorías Entonces ese es realmente nuestro metabolismo Las calorías que nuestro cuerpo necesita para desarrollar sus funciones vitales, sus funciones básicas En resumen, para mantenernos vivos Entonces esto es algo que por regla general no se puede aumentar y que en promedio es igual para todas las personas Lógicamente una persona más grande, más alta, más corpulenta o con un mayor peso corporal va a necesitar más calorías para mantenerse vivo que una persona más bajita, más delgada Y también aquí en este video me olvidé de otro punto importante Bueno, parece un pato pero es un brazo haciendo algo así Como el emoji de Whatsapp o de Facebook Si sabes cuál es, ¿no? Bien, entonces sí tienes solución Nuestro metabolismo como tal no se puede modificar pero sí que se puede hacer algo parecido sobre una variable que sí podemos modificar como es nuestra actividad física Por aquí les voy a dejar un gráfico o bueno, por aquí sobre por qué está compuesto nuestro gasto calórico diario Entonces, como ya habrás visto nosotros sí que podemos modificar algo y que es el NIT nuestro gasto calórico no asociado a la actividad física Entonces, tenemos que movernos más Y para esto te recomiendo que cheques mi video anterior acerca de el mejor cardio del planeta Una persona que se mantiene más activa durante el día va a gastar un mayor número de calorías con respecto a una persona que para sentada todo el día frente a la TV, frente al televisor que son lo mismo Y dos otra veces caíste, güey Aunque bueno, ni siquiera se ve así que no debería importar Pero bueno O frente a la computadora o tienen trabajos de oficina, etcétera Pongamos el ejemplo de un abogado que está todo el día sentado en su escritorio frente a, supongamos, un mesero o un profesor que paran prácticamente la mitad de su día de pie, caminando, moviéndose Esta segunda persona va a tener un mayor gasto calórico a lo largo del día Lo que podría dar la impresión o el mismo resultado de que realmente tiene el metabolismo más elevado Lo que se entiende por un metabolismo rápido según la creencia popular es que una persona sin importar lo que coma aparentemente no asimila los alimentos Pero esto no es así Realmente lo que sucede es que estas personas gastan un mayor número de calorías a lo largo del día Y esto logra un balance entre lo que comen y lo que gastan Sin embargo una persona que come más o igual y hace menos actividad física pues todas estas calorías restantes las va a lograr acumular como grasa Es simplemente eso El tercer punto es realizar actividad física Esto también va a ayudar a que nuestro gasto calórico diario sea aún mayor El cuarto punto es la alimentación Como lo dije Si tú comes así y gastas así entonces todo esto que queda se va a convertir en grasa Pero si tú eres consciente de que realizas poca actividad física y que te mantienes muy poco activo durante el día y sabes que estás gastando así pues entonces controlando tu alimentación vas a lograr gastar así o incluso así y vas a empezar a perder grasa Y bueno seguro me dirás que estás comiendo bien pero que estás estancado y no logras seguir perdiendo grasa porque tienes el metabolismo lento Pues tu problema es el punto número 5 Y es que seguramente estás realizando una dieta en la que te estás muriendo de hambre Entonces tal vez al principio te funcionó pero llegó un punto en el que tu cuerpo entró en modo supervivencia porque tu cuerpo no entiende nada de perder grasa o perder peso Simplemente al darle tan pocas calorías tu cuerpo está en modo de alerta porque piensa que se va a morir y no quiere lógicamente eso Entonces lo que tenemos que hacer es ser más conservadores a la hora de perder peso Es decir empezar con un déficit calórico pequeño y poco a poco ir reduciéndolo y ir reduciéndolo conforme nos vayamos estancando Pero no irnos de frente a la dieta extrema estricta con las calorías lo más bajo posible porque después de eso ¿Qué vas a hacer? Si estás consumiendo mil calorías ochocientas calorías incluso he visto casos de quinientas calorías ¿Qué más le puedes quitar a eso? ¿Qué progresión puede haber más allá de eso? Pues ninguna En cambio si supongamos que necesitas dos mil calorías para mantener tu peso y empiezas consumiendo mil ochocientas ya estás perdiendo grasa sin necesidad de matarte de hambre y la próxima vez que te estanques pues simplemente bajas a dos mil setecientas luego dos mil quinientas o dos mil seiscientas luego dos mil quinientas en fin Y el sexto punto y que está relacionado lógicamente al tercero es que una persona con una mayor cantidad de masa muscular va a ser metabólicamente más eficiente ¿Por qué? Porque nuestro organismo para mantener nuestro tejido muscular necesita muchas más calorías que para mantener el tejido brazo así que tienes que centrarte también en construir músculo no solo en perder grasa ni hacer horas y horas de trotadora o elíptica que por cierto no es que no lo recomiende pero considero que hay opciones muchísimo mejores así que bueno eso fue todo por el video de hoy no olvides comentar si es que deseas más videos acerca de ganancia de masa muscular y no olvides suscribirte y activar la campanita y esto fue Cruces Nation POMIT POMIT POMIT